que tal amigos de a la parrilla con manolo el día de hoy vamos a hacer unas papas rellenas hay que hacer con nuestras papas como primer paso es ponerles un poquito de aceite de olivo no les vamos a poner papel aluminio las vamos a llevar a la parrilla así tal cual sólo les embarramos poquito aceite de olivo como les digo se la pueden poner en las manos y llenan sus papas verdad de esta forma así y listo repartimos bien el aceite de nuestras papas y así están listas para llevarlas a la parrilla ponemos nuestras papas sobre nuestro aditamento en el huevo y lo cerramos ahorita está a 200 centígrados 400 fahrenheit y ahí las vamos a dejar durante 40 minutos así es como van nuestras papas ya las volteamos bueno amigos nos seguimos manteniendo en la misma temperatura y ya pasaron 45 minutos y ya tenemos nuestras papas listas para sacarlas nuestro siguiente paso una vez que ya sacamos nuestras papas del asador es cortarlas les vamos a quitar una tapa y las vamos a dejar huecas así como está esta entonces lo que vamos a hacer nada más teniendo cuidado porque están calientes las papas vamos a cortarlas con una tapita y luego con una cucharita les vamos a sacarlo de adentro para hacerlo puré y vamos a juntar la papa que le saquemos a todas las papas en otro recipiente para hacer el puré de papa que después vamos a usar para rellenar y así vamos formando la papa la vamos dejando hueca para que la podamos hacer después con el puré igual con nuestra tapita también aprovechamos lo que sale de la papa para usarlo en el puré y así vamos dejando nuestras papas huecas aquí como pueden ver ya quedaron nuestras papas huecas y pusimos todo lo de la papa aquí adentro en este recipiente para continuar con nuestro torneo para preparar nuestro puré esto es lo que vamos a utilizar con la ayuda de algo para aplastar las papas vamos a hacer nuestro puré y vamos a ir agregando los ingredientes que teníamos aquí vamos a ponerle mantequilla vamos a poner los quesos y también vamos a agregar algo de crema para darle más sabor le vamos a poner una variedad de quesos crema y después vamos a rellenar nuestras papas claro también tenemos un poco de carne para hacer esto entonces aquí seguimos haciendo nuestro puré aprovechamos que la papa está caliente que la acabamos de sacar para hacer esto estos son los elementos que tienen que derretirse e integrarse con el puré bueno una vez que integramos la mantequilla y el queso amarillo agregamos un poco de más queso seguimos con aplastando el puré y luego para hacerlo un poco más ligero puré que estamos haciendo vamos a agregar un poco de crema para hacerlo tan y después para que sea un poco más suave vamos a agregar un poco de leche ya con esto el puré va a estar un poco más suave y lo vamos a poder usar para rellenar nuestras papas y aquí que es lo que vamos a hacer vamos a terminar nuestro puré y después vamos a picar un poco de carne para usar las de relleno seguimos hasta que se integra con la leche y los quesos y ahorita ya vemos una masa que se cubre un poco más homogénea y por último agregamos sal sal al gusto pueden agregar pimienta también si quieren ya terminamos y ya está listo para rellenar nuestras papas bueno aquí que sigue agarramos nuestro puré y lo regresamos a las papas vamos a rellenarlas de esta forma y luego en esta parte le vamos a poner su relleno de carne de esta forma bueno cortamos nuestra carne en trozos pequeños para poder rellenar nuestras papas y ya está listo Luego tomamos nuestra carne y se la empezamos a poner a nuestras papas para que queden rellenas. Y luego con lo que tenemos del puré se la ponemos en la parte de arriba. De esta forma. Y así es como quedan nuestras papas una vez que las terminamos y las llevamos un ratito más a la parrilla nada más para que se calienten y después de ahí las servimos. Bueno amigos así es como queda nuestra papa rellena. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias por ver el video.